con su buen día señor presidente a lo largo de los años la industria petrolera y la eléctrica han sido de forma constante blanco de ataques por los grupos neoliberales más pragmáticos los argumentos van de diversas formas unos dicen que la producción de Pemex ha venido a la baja por falta de inversión según el modelo neoliberal Pemex no puede seguir siendo un monopolio en plena era global otros dicen que para ser competitivo Pemex debe abrirse al mercado global de corte capitalista de tal forma que se escuchan diversos argumentos provenientes de los grupos más pragmáticos que comparten la intención explícita o implícita de entregar los recursos que se originen de la explotación y comercialización a las empresas privadas nacional e internacionales la deuda laboral de Pemex es un billón ciento diecinueve mil millones de pesos y la de CFE es de alrededor de quinientos cuatro mil doscientos sesenta millones de pesos que sumados arrojan un pasivo laboral de un billón seiscientos veintitrés mil millones de pesos la propuesta que plantea el PAN es que el gobierno federal asuma una tercera parte del pasivo para que otro tercio lo asuma la empresa y el tercio restante a través de la modificación del contrato colectivo de trabajo se ha roto el pacto social que cohesionó a los mexicanos tras el constituyente de mil novecientos diecisiete y se ha desmantelado al estado mexicano sometiendo al país al interés de las políticas pragmáticas neoliberales y se está suprimiendo el interés público para beneficiar el interés privado el alto nivel del pasivo laborales que Pemex reporta año tras año complicará su transformación en empresa productiva del estado afirman expertos del sector energético de forma insensible y descarada le pasan a los contribuyentes el costo de los malos manejos financieros de Pemex y CFE y representa como tal un gran atentado contra la economía de las familias mexicanas es evidente que con ello se busca la prosperidad de unos cuantos sin interesar alguno en el destino sin que les interese el destino del país y mucho menos en los reclamos de todo el pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza los los mexicanos merecen una explicación en relación a cada peso que se usa en Pemex y más ahora que se asumirán repentinamente los pasivos laborales este saqueo es público cínico y evidente y no tiene precedente en la historia de la nación a quienes hoy festejan estos cambios el día de mañana por consecuencia deberán festejar también el festival del cinismo y de la corrupción es viable pronosticar que la reforma energética servirá para alimentar la hoguera de la corrupción lo que sí se logrará con esta reforma es la terrible desigualdad en el ingreso de los mexicanos en ese contexto me permito presentar reservas para suprimir los artículos tercero y cuarto transitorio del dictamen de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria de la ley general de deuda de deuda pública concluyo reiterándoles millones de mexicanos tenemos puesto el casco de no a la privatización señores diputados si hay de otra nos vemos en la consulta gracias diputada me a me a Gracias por ver el video.